Hola que tal amigos ahora les vengo a presentar un raro animal que habita en Malasia y Filipina. Son conocidos como lémures voladores, pero resulta que ni son lémures ni voladores, sino colugos planeadores. Este peculiar mamífero es el ser vivo que más distancia puede recorrer únicamente planeando, llegando hasta los 100 metros en trayecto horizontal. La habilidad planeadora de los colugos es posible gracias a los patagios, que son membranas extensibles que rodean casi todo el borde del cuerpo, y que también están entre los dedos. Al extender sus patas la membrana funciona como un paracaídas. Los llamados comúnmente lémures voladores viven en los árboles. Se alimentan principalmente de hojas jóvenes, y van en busca de ellas de árbol en árbol durante la noche. En el día se refugian dentro de huecos en los troncos, aunque también suelen estar entre las ramas de los cocoteros, plantas en las que les encanta descansar. La presencia de membranas extensibles en los colugos, generó que algunos científicos los relacionaran cercanamente con los megamurciélagos o murciélagos del viejo mundo, como los zorros voladores. Diversos científicos siguen realizando investigaciones aportando evidencias sobre las relaciones filogenéticas de los colugos, o sea, la relación evolutiva con otros grupos de organismos. En algunos los árboles filogenéticos que han obtenido, las musarañas y los lémures voladores constituyen un grupo monofilético, es decir, provienen de un ancestro en común, y es hermano de los primates. Son la especie más cercana a los primates, la rama de los humanos, de los que se separaron hace 79,6 millones de años. Por aquel entonces los dinosaurios aún habitaban la Tierra, sin presagiar que unos descendientes de aquellos pequeños animales, de 40 centímetros de largo, llegarían a colonizar todo el planeta. Bueno amigos suscríbanse, dale like y nos vemos. ¡Gracias!